Esta semana estamos con una promoción exclusiva para lo que es Sandero, Logan y Steedway. Salió un cupo limitado por esta semana que la vamos a alargar para todos los clientes que quieran aprovechar esta promoción en Almafuerte 281, frente a la estación de servicio del Triángulo. Vamos a estar ofreciendo un cupo limitado con un sistema llave por llave, donde el cliente va a poder traer su usado y si cubre el 30% del valor de la unidad, el resto lo va a poder financiar en cuotas de alrededor de 160.000 pesos. Donde el cliente va a poder aportar ya sea capital con un usado o con plata que tenga ahorrada. Si bien nosotros estamos en la ciudad de Paraná, trabajando de las 9 de la mañana hasta las 20 horas de corrido, también tenemos un servicio exclusivo, que es la visita del cliente al domicilio. Sea de donde sea, nosotros nos acercamos sin problema de horario, les llevamos el test drive para que lo prueben, lo conozcan y ahí en familia decidan si quieren aprovechar esta promoción, donde también van a contar con 250.000 pesos de descuento para aplicarlo, ya sean gastos de entrega o lo van a poder aplicar para algún service futuro o lo que quieran hacer. Está totalmente disponible y son cupos limitados. Funciona esta promoción para toda esta semana, hasta el día 16 inclusive, para que puedan aprovecharlo. Pueden comunicarse y coordinar un turno para los que son del interior o los que sean de acá de Paraná y quieran que los visitemos, al número que figura en pantalla, que es el 343-472-9852. Y esta promoción abarca para todos vehículos nacionales, Sandero, Steedway y Logan. Pero también tenemos toda la otra gama para aquellos que quieren aprovechar. Se comunican y es más fácil. ¿Qué pasa con los dólares? Hoy sabemos que no sabes cómo ahorrar. Hay mucha gente que no sabe cómo ahorrar. Si comprar dólares, si es barato, si es caro, sube, baja. Hoy estamos tomando todos aquellos que tengan dólares y quieran invertir. Hoy el capital en un cero kilómetro, que es lo mejor que están haciendo todos aquellos que se acercan a Renault Equip, los tomamos al mejor valor del mercado. Así que pueden aprovechar y subirse a un cero kilómetro y capitalizarse con un vehículo que le da beneficios y lo mantiene con su capital activo. Gracias. 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 Gracias.